Este viernes de acción. Yo soy Néstor y aquí mi compadre es el heredero. ¿Y qué es lo que va a heredar? Bueno, pues la mala fortuna de su abuelo. Un tesoro enterrado por décadas. Que calculo unos 100 mil dólares. Un par de amigos para compartirlo. Excelente, el tesoro está ahí abajo, güey. Pero hay un problema. No son los únicos. El dinero que contiene esta maleta. Este amaldito deja este dinero enterrado. Y sálvate de un amor prometido. Muy pronto descubrirán que de este viaje... Todos traicionan y nadie regresa. Armando Hernández. Descansa en paz la maldita herencia de mi abuelo. Alan Shangerotti. Maldita la hora que me platicaste la historia de tu abuelo. Y Ana Sepinska en... Es muchísimo, Ana. Sentenciados. Estreno en Viernes de Acción. Viernes 28 de diciembre a las 11 pm, 8 pacífico. Por cine latino.